La temperatura actual se mantiene reportando 23 grados, le decía una mañana cálida y alrededor del estado veremos mismas condiciones esta mañana entre los 21 a 23, en Monclova 24 grados, mientras que en Arteaga la temperatura inicial se mantiene en los 18, la máxima por la tarde 29 y en el resto de los municipios será una tarde bastante calurosa, sobre todo en el norte, en donde vamos a alcanzar temperaturas de casi los 40 grados para Piedras Negras, en Sabinas y Monclova, en los 39, en Acuña 36, cielo mayormente cubierto de parcial a mayormente nublado y vamos a tener la presencia de viento, el cual se va a mantener de moderado a intenso en Piedras Negras y Sabinas, tenemos probabilidad de lluvia hasta el momento, se mantiene muy mínima, únicamente en un 10%, pero vamos a estar muy pendientes en su desarrollo, antes de continuar con el reporte, Petrolaguna ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado, además disfruta de sus constantes promociones, solicita tu tarjeta Petrolaguna Points y carga gasolina gratis, recuerda que Petrolaguna es calidad que genera confianza, ahora vamos a revisar, que esperamos durante esta tarde en Torreón, cambios significativos, el ingreso del frente frío número 43 de la temporada, que trajo este incremento en las temperaturas, sobre todo esta tarde la máxima será de 35 grados, cielo mayormente despejado, esta mañana se mantiene con parcial nubosidad y todavía continúa la presencia de viento, moderado por la tarde, estas ráfagas se van a intensificar y durante la noche se va a mantener moderado, ya lo sabe, mucha precaución porque van a seguir ocasionando el levantamiento de polvo, la formación de tolvaneras y el derrumbe de algunos árboles, los cuales se pueden mantener débiles. Para los próximos días, mañana vamos a ver condiciones todavía muy similares, mínima de 13 por la mañana, máxima de 28, un ligero descenso en las condiciones, soleado despejado y viento dominando el miércoles, ya descartamos la presencia de viento, el cielo también se va a mantener mayormente despejado, incluso durante el jueves, mañanas que todavía van a permanecer de frescas a frías para estos próximos días, entre los 10 a 11 grados, máximas de 24 el viernes, nuevamente incrementa la temperatura, pero únicamente la máxima, alcanzaremos 31, mínima de 10, parcialmente nublado, sin presencia de viento, ni probabilidades de lluvia. Estudia un posgrado en la UAL, doctorados, maestrías y especialidades, son las opciones que tenemos para tu fortalecimiento profesional. Visítanos y conoce todas las opciones académicas que tenemos, así como horarios de planes de estudio, llámanos al 8717-290141 o a través del correo posgrado arroba igual punto MX. Ahora vamos a Parras de la Fuente, también vemos cambios significativos, un incremento en las temperaturas, viento dominando durante todo el día, esta mañana se mantiene moderado por la tarde intenso, con una máxima de 32 y durante la noche 23 grados al cerrar jornada, también va a ser una noche cálida. En Durango Capital, mismas temperaturas, un incremento bastante marcado durante esta mañana, 14 grados centígrados, la semana pasada seguíamos viendo temperaturas iniciales en un solo dígito, parcialmente nublado y viento en calma por la tarde, despejado, incrementa la velocidad del viento, se va a mantener intenso con 24 grados y por la noche 15 al cerrar jornada, cielo despejado y viento moderado. Ya para finalizar con el reporte, en la laguna de Coahuila y Durango esperamos también mismas condiciones, viento dominando, el cual esta mañana se mantiene moderado, pero se va a intensificar durante la tarde con mínimas entre los 19 a 22 grados y las máximas calurosas en Mapimí, Nazas 33, en Lerdo y Gómez Palacio 35, mientras que en Tlahualilo, San Pedro y Madero, reportaremos 36 por la tarde. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que tengan muy bonita mañana.